...venir por alguna razón. Porque te amamos, hermanita. ¡Ah! Estuvieron sobreprotectores y amables conmigo para que los perdone por el incidente en la biblioteca. Y nos disculpamos cada día. En fin, aquí tienes tu libro. Entonces, ¿qué te pareció? Estuvo... bien. ¿Tan bien que te dibujaste junto a Malingale y la adivinó misterioso?